Todo pasa en 24 horas. El INE dio a conocer el último boletín provisional de estadísticas vitales. A nivel regional, en 2022 hubo más de 10.000 nacimientos, lo que representó una baja respecto al 2021. Todo lo contrario ocurrió con los matrimonios y las defunciones. Se concretaron 5.057 uniones y murieron 8.572 maulinos. El municipio de Talca comunicó que mañana y el viernes estará cerrado el tránsito en la diagonal Isidoro del Solar. La medida se aplicará entre 7 a 13 horas y será para facilitar las labores de poda de árboles. Dos aprobaciones de proyectos concretó el Consejo Regional en su última sesión. Se trata del estudio de prefactibilidad para ensanchar la calle Balmaceda de San Javier. Y el diseño y el mejoramiento de las calles en la población bellavista de Parral. Iniciativas que implican un costo en torno a los 450 millones de pesos. Los centros diurnos comunitarios de adultos mayores de Linares y San Clemente renovaron sus convenios con el Senama. El acuerdo permitirá que ambos lugares, que dan cobertura a 180 personas, puedan continuar operando hasta el 2027. Proyecto que tendrá un costo superior a los 300 millones de pesos. Todo pasa en 24 horas.